... Estamos con la Ministra de Seguridad de la Nación, hoy nos está entregando equipamiento que es importante para la fuerza de seguridad y estamos firmando un convenio que calculamos que en los próximos 60 días, en julio, van a llegar 50 camionetas más. Venimos trabajando con este gobierno provincial y con otros en instancias de capacitación y, como decía, de bienestar, de mejor equipamiento porque siempre decimos que el que más capacitado está, el que sabe cómo actuar, lo hace mejor y brinda mejores condiciones de seguridad para todos los ciudadanos. Y próximamente llegarán las camionetas y patrulleros para fortalecer también la prevención en el área de esta provincia. Hoy se entregaron más de 450 chalecos, lo que hacen una totalidad desde que iniciamos la gestión de más de 800 chalecos nuevos para protección antibala y antipunzante. Entregamos más de 400 cascos para nuestros motoristas, rodilleras, coderas, que son equipos de protección. Como yo digo, todos los días tratando de hacer cosas, se puede hablar mucho, pero Tucumán se lo construye con todos los días dando soluciones y esto es parte de la solución para mejorar el tema de seguridad.